Por dios que no aguanto más Esta triste soledad Está acabando mi vida Y es por esta despedida Que me viste al margear Cuando más yo te quería Con mi amor, tu curada Y aún difícil me resulta Arrancarte de mi mente Y borrar todos tus besos Es por demás Ya no sé Qué voy a hacer Para que vuelvas a mi lado otra vez Vivo llorando, pensando en ti Desde aquel día que te perdí Música Si eres feliz, piensa que en un nivel Yo te guardaré Rico Y al contrario Te deseo Lo mejor Por siempre Lo mejor Mi vida Lo mejor Por siempre Lo mejor Y no pago tu mirar Y a tu por mi Ya no sientes nada Si previves diciendo que no es tu amor Música Ya no es igual Si estoy contigo Te molestas cuando digo Música Que te quiero Esto entre tú y yo Terminará Música Música Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo seguir así Música Ya no puedo Si tu amor Me correspondes Me estás haciendo sufrir Y olvidarme Es lo que quieres Yo sé que tienes otro amor Y por él me has olvidado Por eso es mejor que hoy Nos digamos adiós No sé, no sé por qué me hiciste esto Si yo tanto que te quería Y nunca, nunca pensé que algún día me olvidaría Pero hoy, hoy veo que el amor que tú por mí sentías Fue tan solo fantasía Y no puedo seguir así Y alor, si tu amor me correspondes Me estás haciendo sufrir Olvidar de lo que quieres Yo sé que tienes otro amor Y por él me has olvidado Por eso es mejor que hoy Nos digamos adiós No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Aunque no quiera acordarme de ti Yo no lo puedo evitar Siempre me persigue en tu recuerdo Y tu imagen en mi mente está Yo no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y hoy por ti estoy sufriendo Romance Yo he intentado olvidarte No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Más, no lo puedo lograr Siempre, estoy pensando en ti Aun sabiendo, que ya te perdí En donde estés Por favor, regresa En la soledad Hoy me está destrozando Sé que te engañé Pero hoy me arrepiento No te supe querer Yo y por ti estoy sufriendo Jamás te volveré a ver Eso me duele Porque te amo Porque te amo Como nunca yo amé Porque a ti Te entregué mi vida Porque a ti Te entregué todo mi amor Pero a ti No te importo Te vas Te vas De mí No sé Y con mi alma En donde estés Me extrañarás Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Para donde tú te irás, mas yo sé Que a donde vayas, tú de mí Te acordarás, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Tal vez, para nunca más volver Mas yo sé, que aún me amas Y en donde estés, me extrañarás Y bailaré, primo Que bellas horas horas a tu lado Quisiera el tiempo de tener Estar por siempre a tu lado Y nunca dejarte de querer Eres tú lo que más quiero en la vida Eres tú a quien doy todo mi amor Si un día lo nuestro terminara Moriría de tristeza y de dolor A veces cuando me encuentro solo Extraño tanto tanto mi amor Decía que si no estás conmigo Siento que para mí no sale el sol Quisiera estar siempre a tu lado Amarme con toda mi pasión Por siempre entregarte mis caricias Por siempre entregarte el corazón Y es chilecha que yo A veces cuando me encuentro solo Te extraño tanto tanto mi amor Te extraño tanto tanto mi amor Y siento que si no estás conmigo Siento que para mí no sale el sol Quisiera estar siempre a tu lado Amarme con toda mi pasión Por siempre entregarte mis caricias Por siempre entregarte el corazón Amarme con toda mi pasión Estoy sufriendo Estoy sufriendo Porque tú conmigo me te miras Estoy llorando Porque no me quieres guiar Lágrimas de soledad Salen tristes de mis ojos No es tu amor Cuerpa se me va Con tu egoísmo Dices todo Dime si es que otro Quisiera saberlo Quisiera saberlo Lágrimas de soledad 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 No era, no era mentira, que no me engañas, que aún me quieres Pero tú no me quieres, tú no me amas, me has olvidado Tienes ya un nuevo amor, tú no me quieres, tú no me amas, me has olvidado Viendo mi corazón Pero tú no me quieres, tú no me amas Me has olvidado Tienes ya un nuevo amor, tú no me quieres, tú no me amas Me has olvidado Tienes ya un nuevo amor, tú no me amas, me has olvidado Y vos después vas a extrañarme Aunque no estés, me recordarás Me extrañarás, porque aún me quieres Yo sé que sí, me extrañarás Yo sé que tú no vas a olvidarme, porque yo fui tu primer amor Vivirás siempre en mí pensando, te cortarás por siempre mi amor Cuando fallas Cuando fallas con ojos del amor Y te doy un beso, te vas a recordar Extrañarás mis besos, mis caricias Y de lo nuestro Ahora nada Queda ya Yo sé que tú no vas a olvidar Y te doy un beso, te voy a olvidar Y te doy un beso, te voy a olvidar Y te doy un beso, te vas a recordar Extrañarás mis besos, mis caricias Y de lo nuestro Ahora nada Queda ya Y te doy un beso, te voy a olvidar Y te doy un beso, y te doy un beso, te voy a olvidar Y de lo que siento, tu sencilla me empada Si no estás aquí, los días son tristes Donde yo te empueste, que yo no he podido Siempre estoy pensando en mí, es que yo lo sé ¿Cómo sacarte de mi mente? ¿Cómo te evitas esto que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer para calmar esta tristeza? ¿Qué puedo hacer para romper tus cadenas? Que como un hombre hoy me quema, mi sangre me llena, y no estás como a mí ¿Qué puedo hacer para calmar esta tristeza? ¿Qué puedo hacer para romper tus cadenas? Que como un hombre hoy me quema, mi sangre me llena, y no estás como a mí ¿Qué puedo hacer para romper tus cadenas? ¿Qué puedo hacer para romper tus cadenas? No, no llores así, no llores más y hazlo decidir Me voy por siempre, por siempre me voy de ti Guía, no llores más, tu llanto hoy es en vano No me puedo quedar, tú sabes por qué lo hago No me duele partir, no me duele partir, porque ya no te quiero Ahora por tu amor, ahora por tu amor, ahora nada siento Me vas a ver partir, sabiendo que fuiste mía Te vas a repetir, de haber perdonado Me voy por siempre, sin miedo, sin miedo, sin miedo No me duele partir, no te quiero No me duele para ti, porque ya no te quiero Y ahora por tu amor, ahora por tu amor, ahora nada siento Te vas a arrepentir, sabiendo que fuiste mía Te vas a arrepentir, de haber perigunciado Te vas a arrepentir, de haber perigunciado Vengo a pedirte perdón, es para ti esta canción No quiero que te vayas de mi lado, reconozco amor que estoy de ti enamorado Necesito de ti, amada mía Déjame ser para ti, aquello que nunca fui Te juro que estoy tan arrepentido, le he pedido a Dios que vuelvas otra vez conmigo Para hacerte feliz, amada mía Perdóname Perdóname, si ayer te hice llorar, hoy todo va a cambiar Eres tú mi esperanza Perdóname Sé, sé muy bien que hice mal, no supe valorar tu cariño sincero Sé que me equivoqué, siempre te amaré, amada mía Música Déjame ser para ti, aquello que nunca fui Te juro que estoy tan arrepentido, le he pedido a Dios que vuelvas otra vez conmigo Para hacerte feliz, amada mía Perdóname Si ayer te hice llorar, hoy todo va a cambiar, eres tú mi esperanza Perdóname Perdóname Sé muy bien que hice mal, no supe valorar tu cariño sincero Sé que me equivoqué, siempre te amaré, amada mía Música Sé que me equivoqué, siempre te amaré, amada mía Música Cuántas madrugadas Solo en mi cama, tengo que pasar sin ti Música Me hace tanta falta, tenerte a mi lado, para ser feliz Música Que tú estás conmigo, que tú estás conmigo Y me da coraje, porque ha sido solo, un sueño irreal Música Y después llorando, pronuncio tu nombre, y vuelvo a decir Música Cuando te tendré, como aquella vez, cariño Música Cuando tu amor, me diste sin tu amor, que lindo Música Música Cuando te tendré, para siempre aquí, conmigo Música Música Yo quiero vivir contigo Música 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 Cuando te tendré, como aquella vez, cariño Música Música Cuando te tendré, para siempre aquí, conmigo Música Música Para ser feliz, como nunca fui, yo quiero vivir contigo Música 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 Ven, resnacé la esperanza, no hay más desconfianza en tu corazón Desde que tú, mi amor, llegaste a mí, amo, vuelvo a vivir, lo sé y vuelvo a soñar Desde que tú, mi amor, llegaste con tu amor, llevo en mi corazón la felicidad que tanto esperé encontrar Amor, esta paz que has traído y que llevo conmigo nunca conocí Sé que con nada te pago todo lo que he ganado al quererte a ti Te doy mi corazón y todo lo que soy para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Ya tienes mi sentir, mi ver y mi besar, no hay nada que de mí, yo no te pueda dar Te doy mi corazón y todo lo que soy para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí para que seas feliz ¡Gracias! Solo en mi habitación, con una inmensa tristeza Entre estas cuatro paredes donde tantas veces hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos Atormenta mi mente y no puedo aceptar que ya no volverán Esos días donde todo era Felicidad Ha pasado tanto tiempo y no sé nada de ti Y yo cada día me siento peor en esta soledad Necesito que vuelvas ya, vida mía Porque solo tú puedes sanar esta herida Yo daré hasta mi vida por tenerte Nuevamente a mi lado Cuánto falta me haces si supieras cuánto necesito de ti Amanecer sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Y solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará Cuánto falta me haces si supieras cuánto necesito de ti Si supieras cuánto necesito de ti Amanecer sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará Como tú, nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Lo he pensado bien Y he decidido que por un capricho no te perderé Y te voy a buscar Y te voy a implorar Que regreses porque ya no aguanto esta soledad Te buscaré aunque te encuentres muy lejos No pararé hasta ver otra vez A la mujer que tanto he querido Y arrepentido te pediré perdón En donde estás mi amor Te necesito En nombre de nuestro amor Te lo suplico Que regreses junto a mí Acabar con mi sufrir Puede que te necesito Vuelve a mí Te buscaré aunque te encuentres Muy lejos Muy lejos No pararé hasta ver otra vez A la mujer que tanto he querido Y arrepentido te pediré perdón En donde estás mi amor Te necesito Te necesito En nombre de nuestro amor Te lo suplico Que regreses junto a mí Acabar con mi sufrir Puede que te necesito Vuelve a mí 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 Aún recuerdo el primer día que te vi Te miré pasar sin imaginar Que serías tú El amor Este amor que hoy me hace tan feliz El tiempo pasó Yo te conocí Y empezó a nacer Entre tú y yo Lo que ahora es Nuestro amor Dios bendiga para siempre nuestro amor Más que novios Estos somos tú y yo Más que novios Entregados para amor Locamente vivimos enamorados Más que novios Así tú y yo nos amamos Más que novios Así tú y yo Más que novios Más que novios Estos somos tú y yo Más que novios Más que novios Eso somos tú y yo Más que novios Así tú y yo Más que novios Más que novios Así tú y yo Más que novios Más que novios Nunca en mi vida Más que novios Más que novios Más que novios Más que novios Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejaste de mí Y en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejaste de mí Ahora Y en verdad te amo Ahora Y en verdad te amo En verdad te amo Y en verdad te amo Después de un adiós, solo quedan tristezas Difícil de arrancar, difícil de sanar, Dios dame de tu fuerza Después de un adiós, siempre llega la calma Pero en esta ocasión, creo que se le olvidó De mí se olvidó, pues no han logrado sanar Las dolientes heridas Que hay en mi corazón, a raíz de su adiós Después de aquel adiós Después de aquel adiós Y todo se vino abajo Vivo pero no sé cómo existir Existo pero no sé cómo vivir Mi vida es nada sin ti Después de aquel adiós Mi vida, cómo ha cambiado En mí ya no existe la felicidad Ahora vivo preso de la soledad ¿Cómo me pensas esta infelicidad? Después de aquel adiós Y todo se vino abajo Vivo pero no sé cómo existir Existo pero no sé cómo vivir Mi vida es nada sin ti Después de aquel adiós Mi vida, cómo ha cambiado En mí ya no existe la felicidad Ahora vivo preso de la soledad Cómo me pensas esta infelicidad Cómo me pensas esta infelicidad No puedo creer No puedo creer Lo que estás diciendo Si ayer tú me amabas Y hoy me quitas tu amor Tú dime por qué ¿Por qué me dejas? ¿Cuál es el motivo De esta separación? No puedes decir que yo te engañé Porque a ti siempre te fui fiel Hoy me arrepiento De quererte tanto Porque tú no supiste valorar Porque tú no supiste valorar mi amor Mira cómo me pagas Lo mucho que te amo No me digas que no lloré Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te duele este adiós Es porque nunca me quisiste No merezco este adiós Porque nunca te fallé No me pidas que no lloré No me pidas que no lloré Si lloro es por ti Porque te amo No me pidas que no lloré No me pongas compasión Aléjate Yo no voy a retenerte Tal vez nunca fui el hombre Que tú deseabas No me pidas que no lloré No me pidas que no lloré Si lloro es por ti Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te duele este adiós Es porque nunca me quisiste No me pidas que no lloré 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 Si lloro es por ti Porque te amo No me pidas que no lloré No me tengas compasión Aléjate Yo no voy a retenerte Yo no voy a retenerte Tal vez nunca fui el hombre Que tú deseabas Música Por ti que no aguanto más, esta triste soledad Está acabando mi vida, y es por esta despedida Que me viste al marchar Cuando más yo te quería, con mi amor tú jurabas Y aún difícil me resulta, arrancarte de mi mente Y borrar todos tus besos Es por demás, ya lo sé, qué voy a hacer Para que vuelvas a mi lado otra vez Vivo llorando, pensando en ti Desde aquel día que te perdí Es por demás, ya lo sé, qué voy a hacer Para que vuelvas a mi lado otra vez Vivo llorando, pensando en ti Desde aquel día que te perdí Si eres feliz, piensa que en un lugar Yo te guardaré, rico Si no al contrario, te deseo lo mejor Por siempre, lo mejor Mi vida, lo mejor Por siempre, lo mejor Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te amo Como te amo Quisiera escuchar Tu voz Tu voz Volver a mirarme en tus ojos Y besar Tu cuerpo De punta a punta Como ayer Sin ti la cama se siente fría Y a mi vida Y a mi vida le has dejado Una horrible soledad Y recordando Lo bonito Que fue nuestro amor Llorando Me pregunto ¿Dónde estás? Como te extraño Como te extraño Me dejes cuando más enamorado Estoy de ti Como te extraño Como te extraño En cada pareja que miro Me acuerdo Me acuerdo de ti Si tú supieras Como estoy sufriendo por ti Me paso las noches en vela Deseando que pronto Vuelvas a mí Como te extraño Como te extraño Te imagino en brazos de otro Y muero de celos Quisiera no quererte tanto así Para que fuera menos mi sufrir Es triste saber que te amo Y te perdí Música 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 Cómo te extraño, cómo te extraño Me dejas cuando más enamorado Estoy de ti Cómo te extraño Cómo te extraño En cada pareja que miro Me acuerdo de ti Si tú supieras cómo estoy sufriendo por ti Me paso las noches en vela Deseando que pronto vuelvas a mí Cómo te extraño Cómo te extraño Te imagino en brazos de otro Y muero de celos Quisiera no quererte tanto así Para que fuera menos mi sufrir Es triste saber que te amo Y te perdí Cómo te extraño Por la miré pasar con su nuevo amor Sentí que mi corazón Se partía de dolor Siento tanto celos y coraje Casi me hace llorar Cómo te extraño Pues aún la quiero Qué difícil ha sido aceptar La realidad No es fácil olvidar A quien se ama A quien se ama de verdad A quien se ama de verdad Me duele tanto ver Lo fácil que me olvidé Tal vez fue el menor Enamorarme así Me duele tanto saber Que otro ocupa mi lugar Que aquellos besos Que ayer fueron míos Que ayer fueron míos Hoy son para él Es tan difícil olvidar Tantas noches de amor Y cómo adelantar Y cómo adelantar Este inmenso amor Que aún vive con mí De parte el alma saber Que se ha olvidado de mí Me pregunto si también Ya olvidó Que fui yo Quien la hizo mujer Me duele tanto saber Que otro ocupa mi lugar Y que aquellos besos Que ayer fueron míos Hoy son para él Es tan difícil olvidar Tantas noches de amor Y cómo arrancar Este inmenso amor Que aún vive en mí Me parte el alma saber Que se ha olvidado de mí Me pregunto si también Ya olvidó Que fui yo Quien la hizo mujer Música 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 Amigo mío Sírveme otra copa más Que quiero olvidar A esa mujer A esa mujer Que tanto amo Y tanto extraño Porque ella Me abandonó Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Música 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 Tengo que olvidarla 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 Aunque sin ella Me sienta morir Más nada puedo hacer, ya todo lo intenté Pero ella no quiere volver conmigo He perdido su amor, he salido de su corazón No merece tanto amor, ni un hombre como yo No merece tanto amor, ni un hombre como yo Nada es más lindo que recibir tu cariño Y de tus labios robarme esa miel La sé más grande, contigo la disipo Eres los ojos con los que puedo ver No hay frío intenso que no pueda soportarlo No existe daño que me pueda vencer No existe nada que pueda separarnos No existe nada que pueda hacernos daño Solo la muerte me podrá vencer Nada es más lindo que a tu lado vivir Enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor En nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo, saber que nuestro amor Ser eterno, lo juro por Dios No hay frío 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 no Oriar Jango 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 ¡Gracias! ¡Gracias!